... El reclamo continúa porque no tuvimos respuesta de parte del Intendente. Es como decir, bueno, pedir una audiencia, ¿para qué más? Porque pasa más de lo mismo, promesa y no cumplen. Así que estamos reclamando los servicios básicos para la gente del Salitral. También por la seguridad que no hay. Y nada, estamos pidiendo también que se abra una calle que es la posta de Yatasto. Que se habilite, que sea reconocida como calle también. Y que pase el basurero, o sea, los camiones reciclados, ¿no? Porque no sabemos dónde tirar la basura. Aparte de eso, que viene gente de afuera y nos tiran con mugres. Entonces, y nosotros no somos, es un barrio, aunque ellos digan que no es un barrio. Pero sí mandan otra gente a querer aportar para que uno no salga a la protesta, ¿no? Con subsidio, con cosas así. Que la gente no quiere eso. Obviamente la gente lo va a agarrar, pero no quiere eso. Quiere que los den una respuesta, porque no tenemos ayuda de parte ni del gobierno ni de la municipalidad. Es la única forma de protestar. Porque vos fijate que el 10 de abril ellos caminaron en toda zona norte por campaña política. Supuestamente ellos, el barrio acá, no es un barrio. Pero bien vinieron a venir a censar a la gente, ¿no? Porque vinieron a tomar datos, que necesitaba la gente. Obviamente le va a decir la luz. Y bueno, le ofrecieron subsidio y mercadería. Entonces, eso es lo que indigna, porque nosotros tenemos todo dignidad. Y queremos básicamente la luz, la luz para todos. Porque acá no solamente hay familias, sino también tenemos gente con discapacidad. Hay un chico, Brian, que perdió su masa muscular de la pierna. Quedó en la nada. Una persona que está incapacitada, no puede trabajar, no puede hacer nada directamente. Y una persona joven. Y verlo así es feo. Es feo, porque teniendo su edad, no tiene ayuda de nada. De nada. Y aparte de eso, que allá han nacido bebés también en este año. Y hay personas con insulina independiente que necesitan la luz también. Bien, te consulto. ¿Cuántas familias son más o menos hoy las que están reclamando? Somos casi 50 familias en el Saletral. Gracias.